Ya hace, te diría, unos 20 días que venimos con este problema. Aclarar que el problema no es local, es nacional, que está muy grave en la zona de AMBA, en Buenos Aires. Lamentablemente no están entrando chips, no se están pudiendo hacer las tarjetas. Ese es uno de los inconvenientes. El otro inconveniente que tenemos, y que es más grave todavía ya, pero nosotros en este momento también se nos está haciendo una especie de cuello de botella, es que Nación Servicios tampoco está reponiendo ni arreglando los tótem de activación. Entonces, tenemos varios tótem que no funcionan con reclamos, con número de reclamos, pero acabo de enterarme, esto fue el domingo, que el problema también lo tiene la zona de AMBA. Quiere decir que el problema está en la empresa, o sea que nosotros estamos buscando alguna alternativa, como son los dispositivos móviles. Nosotros tenemos uno acá, pero vamos a ver si podemos conseguir alguno más. Realmente el problema, te diría, se agravó, pero es más, estamos tomando los puntos donde se pueden conseguir tarjetas. O sea que la gente que necesita alguna tarjeta, nosotros cuando viene alguien con una tarjeta nueva, le preguntamos dónde la adquirió para poder informar, que llamen por teléfono a la oficina, que nosotros les estamos dando los puntos donde todavía quedan. Exactamente. Preguntarle, ¿todavía en Santo Tomé habría algún remanente de tarjeta? Muy poquito, muy poquito, pero hay, lamentablemente ya no en el centro, la mayoría de los casos. Pero lo que estamos haciendo es esto, recopilar estos datos. Y sí me preocupa en lo personal el tema de los totem, porque quedamos sin elementos para activación de cargas y subsidios. Por ahora yo voy a hacer un relevamiento, muy posiblemente mañana, a ver cuáles son los que están funcionando. De hecho nosotros, el que tenemos acá en la oficina, no funciona. Llaman del reclamo, pero es como que toman el número de reclamo, pero no hacen ningún arreglo, no te llaman. Y te repito, vi las noticias de que el problema es muy grave en el AMBA con este tema también.